Amigos de Level Up, hoy es domingo, lo que significa que tenemos Top 5 y en esta ocasión vamos a hablar de ports extraños esos juegos que tienen versiones realmente buenas pero luego les hicieron un port a computadoras viejas o a calculadoras o cosas horribles pero pues los hicieron oficialmente y quedaron espantosos Entonces, ¿qué les parece si dejamos de hablar y nos vamos a ver estos 5 ports espantosos? Abrimos este Top 5 con uno de los juegos más importantes y emblemáticos en la industria Estamos hablando, por supuesto, de Doom de It Software Este juego que curiosamente tiene una propiedad bastante extraña y es que todo mundo lo quiere portear a todos lados calculadoras, impresoras, muchísimas cosas donde se pueda correr Doom, se va a correr Doom Y es que Doom no solamente se puede correr en una tostadora, literalmente sino que lo hemos visto en toda clase de dispositivos que tengan una unidad de procesamiento y una pantalla desde refrigeradores hasta impresoras pero quizás una de las versiones más extrañas es una adaptación a la popular serie de calculadoras gráficas de Texas Instruments Y siendo un poco más honestos, aquí estamos haciendo un poquito de trampa la verdad porque las versiones de Doom que se difuminaron por el crudo internet a principios de los 90 no se tratan de adaptaciones oficiales en el sentido estricto de la palabra más bien son creaciones crudas de entusiastas que querían aprovechar las funciones programables de las calculadoras gráficas Y el resultado de todos estos ports realmente son como líneas crudas que medio representan paredes y como que te tienes que imaginar al zombie y en muchas ocasiones se parece más a Wolfenstein que a Doom ya de verdad pero pues la verdad sí se ven bastante chafas algunas de ellas aunque algunas son bastante impresionantes Y hablando de Doom, chequen mi documental en Trash Gaming ¡Váyanse! Y después de esa promoción desvergonzada de mi canal vamos a hablar de Crazy Taxi con una adaptación que realmente no debió existir por la diferencia tecnológica entre los aparatos pues Crazy Taxi es un juego del 2000 y lo adaptaron para Game Boy Advance en 2003 Como sabemos Crazy Taxi fue un importante juego que salió para Arcades y Saturn en 1999 y 2000 respectivamente En este juego tenías que llevar a varios pasajeros a su destino de la forma más rápida y alocada Fue importante principalmente porque era endiabladamente divertido y por su singular soundtrack que si lo escuchamos nuevamente indudablemente nos va a transportar a los 90 Y bueno, te adelantamos que pues obviamente este juego no se ve bien Y para no estar viéndonos tan negativos Digamos que Crazy Taxi para Game Boy se ve apenas reconocido Y en cuanto a controles es un completo desastre Para jugarlo parece que hay que tomarse un par de aspirinas para aliviar el bajo framerate que parece son diapositivas de PowerPoint Y debido a lo anterior, Crazy Taxi es uno de los ports más feos que hay en la existencia de esta industria como muestra de que quizás la idea de trasladar una idea genial a un dispositivo abismalmente inferior ¿No es la mejor de todas? Ahora vamos con un juego bastante competente pero esto no le quita que aunque haya recibido bastante sports durante todos los 15 años de existencia que lleva tuvo uno abismalmente espantoso Estamos hablando de Resident Evil 4 En específico nos referimos a la versión de Resident Evil 4 para Cibo Pues Cibo fue una consola que solo se lanzó en México y Brasil Tuvo poco éxito pero dentro de su librería se pueden encontrar juegos de grandes distribuidoras como Activision, Electronic Arts, Capcom y Disney Esta pequeña consola se lanzó como una respuesta a la piratería pues la forma de adquirir juegos era a través de una licencia que comprabas a través de internet Además el propósito de esta consola era brindar educación y entretenimiento a quienes menos tenían En fin, esta versión de Resident Evil 4 se destaca por todo el contenido que fue recortado porque está basado en la versión móvil para iOS del juego O sea, es port del port Aquí no se pudo encontrar el diseño interconectado de misiones En cambio, se ofrecían algunos niveles que tenías que progresar Además la cantidad de enemigos era menor y el juego solo avanzaba hasta el enfrentamiento con el verdugo de Salazar O sea que es el port de un port que ni siquiera está completo ni siquiera se juega como se jugaba en el original Curiosamente esta versión es demasiado competente a pesar de que gráficamente se ve muy plano acartonado y carente de toda la atmósfera que caracterizó a Resident Evil 4 Al final del día no fue una mala adaptación así agachísima pero sí es una de las más extrañas y raras de Resident Evil 4 Mega Man es una de las franquicias que elevó al NES a estado de culto pues este bombardero azul era del agrado de casi todo el mundo pero esto no quiere decir que no haya habido adaptaciones espantosas y oficiales de Capcom de este juego que pues no solo tuvo una de las peores portadas de la vida sino también una de las peores adaptaciones Estamos hablando de la versión de Mega Man para MS2 que fue lanzada en 1990 De hecho esta historia es un tanto curiosa pues Capcom Estados Unidos adquirió un pequeño desarrollador que pretendía utilizar para hacer videojuegos Pero pasó el tiempo y nada sucedió oficialmente Sin embargo Steve Rosner, artista y jefe del estudio que compró Capcom simplemente comenzó a trabajar en un juego de Mega Man por su propia cuenta Así le valió queso Dice la leyenda que cuando dejó el estudio continuó trabajando en Mega Man por el simple hecho de que le gustaba tanto el personaje azul Pero de forma astuta nuestro querido Rosner adquirió los derechos para lanzar este juego una vez que fuera terminado Y pues se nota que es el trabajo de una persona porque no solo tiene tres niveles con tres jefes sino que está roto a más no poder Por ejemplo, al inicio del juego te enfrentas con un perro robótico que salta sin parar que no puedes eliminar Bueno, o sea, sí puedes pero reaparece infinitamente una y otra vez Y pues esto no te deja avanzar, ¿verdad? Lo único que puedes hacer es correr y esperar que no te mate antes de llegar a la primera puerta Ahora imagínate cómo está el resto del juego si el inicio es casi imposible El port de Mega Man es considerado como uno de los peores en la historia de los videojuegos Pero vamos a considerar que Rosner nunca tuvo acceso a código fuente o materiales de producción por parte de Capcom Así que se aventó la tarea colosal de replicar uno de los mejores juegos de NES por su cuenta Y además él solito, podríamos decir que es como un indie de Mega Man Street Fighter 2 fue todo un hito en la industria Pocos juegos han llegado al nivel de culto que alcanzó este juego de peleas Y esto por supuesto hizo que hubiera ports hasta por abajo de las mesas Los llegaste a jugar obviamente en alguna farmacia Pero hay un port oficial que es más feo a que Ryu te patee en las pelotas Nos referimos a la versión de Commodore 64 de Street Fighter 2 Así como lo escuchas Esta joya de arcade y los 16 bits fue lanzada en 1993 Recibió una muy fea y poco celebrada adaptación en computadora casera que fue lanzada 11 años antes que Street Fighter 2 Aunque hay ports que han hecho magia al adaptar sus recursos al material fuente Lamentablemente este no fue el caso de esta pobre versión Y es que nada más vela, el trabajo final es toda una pifia Una verdadera vergüenza para Capcom Porque no solo se ve indistinguible al trabajo original Sino que al mismo tiempo se juega horrible Lo único que se salva es quizá, y esto siendo un tanto optimista, la música La cual extrañamente se logra reconocer inicialmente Sin embargo de las pocas canciones que hay La que más suena es la de selección de personajes Que por lo menos se logra reconocer ahí más o menos El problema es que es tan repetitiva que vas a querer picarte las orejas con un lápiz O algo, o recibir también una patada de río en la oreja En serio, parece que la única forma de disfrutar este juego es con una bandana en los ojos Solo ven a un hombre ciego Y así llegamos al final de este Top 5 Por favor deja tus comentarios para ti Cuál es la adaptación más asquerosa que has visto O si tal vez estas no se te hacen tan malas También lo puedes dejar por ahí No se te olvide checar levelo.com para toda la información de videojuegos Y también seguirme en Twitch que ando streameando por allá Aquí está la dirección Nos vemos el próximo domingo